Y entonces le pregunté al predicador, ¿y qué hay del Nuevo Testamento? Ajá. Y me dijo que aún debo leerlo, pero que tendré que poner un asterisco al lado del nombre de Jesús cada vez que aparezca. ¡Qué flojera! Tiempos difíciles, hermano. Oye, ¿qué demonios? ¿Tienes puesta la pulsera de qué haría Jesús? Te acuerdas, la compras unas semanas, gran problema. El gran problema no es que la tengas, el gran problema es que aún la uses. Stan, ¿sabes que Jesús hizo todos sus milagros drogado? Sí, lo sabía. ¿No te importa? Jesús asterisco Cristo, la gente se siente traicionada por esto. ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? Carmen tiene razón, si te importa lo justo, Stan, tienes que quitarte esa pulsera. Oigan, realmente no quiero, chicos, de hecho, no es un problema tan grave. Estamos aquí esta noche con la única persona en el país que sigue usando su pulsera de quería Jesús. Demos la bienvenida a Stan Marsh. ¡Cretino! Stan, luego de todo lo que salió a la luz, luego de todo lo que se demostró, ¿por qué sigues usando esta pulsera? No sé, me gusta. ¿Con qué te gusta? Sí, no sé. La tengo desde hace mucho y no quiero cortarla. Bien, ahora se nos une una de las millones de personas que piensan que cualquiera que siga usando la pulsera de quería Jesús está perjudicando a la sociedad. Chris Martin, ¿tú dices que Stan Marsh es un cretino? Sí, 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 gracias, Charlie. Mi problema con este niño es que a él no le importa la verdad. Bien, si Jesús se levantó de la muerte con la ayuda de drogas está bien, pero dijo que fue un milagro y ahí fue que se convirtió en algo peligroso. ¿Qué hay de los incas? ¿Qué hay de los aztecas? ¿Qué hay de los aztecas? Millones de personas murieron en nombre de Jesús y Jesús terminó siendo un fraude. Usar esa pulsera es una bofetada en la cara de todos. ¿Qué me dices de eso, Stan? No sé, me gusta. Bien, hemos buscado en todas partes para encontrar a mi próximo invitado que está de acuerdo con Stan Marsh y lo apoya en lo que hace. Demosle la bienvenida a un pez retardado. Bien, pez retardado, ¿no tienes ningún problema con que alguien se quede con la pulsera? Eso es porque eres un pez retardado y no conoces otra cosa. ¿Qué hay de las cruzadas de la Inquisición? ¿Cuánta gente fue torturada y murió por alguien que era una farsa? ¿Qué hay de las cruzadas, Stan? ¿Eso forma parte de tu decisión? No, yo sé. No sé. No. ¿Algo para agregar, pez retardado? No, no, estoy bien. Gracias. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete al canal de Comedy Central.